Hola a todos y a todas, a Opa socio. Bueno, hacía ya tiempo que no me pasaba por aquí y la verdad es que tenía ganas y tenía muchas ganas porque recientemente he comprado algunos jueguecillos, uno de los cuales es este, el dorado, que está basado, como bien saben estáis viendo la cálcula en la película de Dreamworks del mismo nombre, la ruta hacia el dorado y bueno, la verdad es que este juego no lo conocía, me sonaba, es posible que haya salido en Playstation, no tengo ni idea, pero lo mejor de todo es que el juego está completamente precintado, nuevo y sin abrir, así que esto no solo va a ser un unboxing, va a ser un unboxing rétor, porque se trata de un juego ya bastante antiguo y que la verdad es que desconozco si es bueno o malo, pero vamos a descubrirlo, vamos a ver la ruta hacia el dorado. Bueno, y lo primero por supuesto siempre es abrirlo, para ello tengo aquí mi cuchillito de cocina y le vamos a quitar el plástico completamente. La verdad es que el juego tiene una pinta alucinante porque las pantallas que estoy viendo en la parte de atrás me están molando muchísimo y tiene mucha pinta de aventura, de acción, una especie de Protoncharted a dos personajes. Vamos a ver qué contiene la caja, la edición es la típica de Ubisoft de estos años, de los años 90, 2000, en caja grande, que por lo que pesa pues seguramente no tenga demasiado, podéis ver en los lados que tiene el logotipo de, en todos los lados el logotipo del juego y en la parte inferior tiene pues bueno, los requisitos mínimos, que los requisitos mínimos para este juego son los siguientes, Windows 95, 98 o Windows ME, un procesador Pentium 2 a 233 MHz, pide una tarjeta gráfica de 8 MB con capacidad de 640 x 480 y un color de 32 bits, tarjeta de sonido, compatible DirectX7, 32 MB de memoria RAM y 466 MB de espacio en disco dura aparte de, por supuesto, la unidad de CD-ROM. Como configuración recomendada, pues 98-95 MB y un Pentium 2 a 300 MB, aparte de doblar los requisitos de la gráfica a 16 MB. La verdad es que no son unos requisitos muy elevados, ahora de momento vamos a abrir el juego por primera vez y lo alucinante de de estas ediciones de Ubisoft es que no trae absolutamente nada. tenemos aquí una pequeña tarjeta de registro y lo que es el CD con el juego el CD y lo que entiendo yo que es el manual un manual sencillo que al menos está en color, sorpresa bueno, pues mira, aquí es donde se gastaron la poca pasta de la edición es un manual, la verdad, muy escuoto con apenas un dibujo mucho texto, increíble mucho texto una presentación de personajes escueta explicación de lo que entiendo que es los niveles que hay que pasar y esto es interesante pistas para el primer acertijo pistas pistas para el primer acertijo o sea que en un momento dado te puedes quedar atascado y la verdad es que esto es todo lo que hay en esta edición más bien pobre de este juego que desconozco si será un un buen juego o un mal juego no tiene ni siquiera tiene contra carotula o sea estamos en el mínimo más absoluto por parte de Ubisoft pero bueno igual el juego lo merece entonces lo que voy a hacer es instalarlo 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 en mi Acer y rezar a los dioses de los videojuegos para que funcione y podamos verlo vamos a echarle un ojo a este el dorado dejando un segundo y lo preparo todo bueno y contra lo que pudiera parecer al final resultó que en mi viejo Acer Travelmate pues el juego no funcionaba a pesar de que cumplía con creces los requisitos mínimos tanto de procesador memoria como de sistema y lo mejor de todo es que no daba ningún mensaje de error simplemente no se ejecutaba estaba ya pensando en tirar la toalla y estaba un poco desesperado había mirado en el manual y había mirado como poder hacerlo correr en una máquina virtual cuando en un foro de internet leí que el juego funcionaba perfectamente en Windows 10 y efectivamente así es simplemente lo tuve que instalar de forma normal y en cuanto le di al icono de jugar mágicamente ante mí apareció ¿Qué tal? ¡Gracias! El Dorado ¡Sí! ¡El Dorado! ¡Vaya aventura! ¡Qué historia! ¿Quién la creería? ¿Quién podría contarla? Tulio, tú eres el héroe, tú debes contarla No, Miguel, por favor, tú Tú eres el héroe, tú debes contarla Bueno, lo haré, pero ¿Por dónde empiezo? Estábamos en España Oro y Gloria, la ruta hacia el Dorado Es el título completo El verdadero título De esta joya escondida Que yo realmente no conocía Y que me ha sorprendido muy gratamente Al principio, cuando hice la introducción De este vídeo, pensaba Que se trataba de algún tipo de aventura de acción Con un poquito de plataformas Y tal, pero en el momento En el que vi en pantalla El logo de Revolution Software Ya se me encendió una lucecita Enseguida me vino a la mente El nombre de Charles Cecil Y aquí que efectivamente Esta es una aventura Y vamos a llamarla aventura gráfica Porque realmente es una aventura gráfica Del desarrollador Charles Cecil El mítico Charles Cecil Que es, como muchos sabréis El creador de varias sagas Como Lure of the Tempres Vineet a Steel Sky Y sobre todo Su serie más famosa Que es Broken Sword Ese juego Bueno, como ya habéis visto Está editado por Ubisoft Y en una edición muy pelada La verdad Muy básica Como ya hacía Ubisoft A partir de Bueno, de los 2000 Con sus cajas grandes Y lo que me sorprende Es que se hable Tampoco de De este título Porque El juego para mí Ha sido una grata Muy grata sorpresa Sin ser La aventura gráfica De la vida No es una aventura gráfica Muy difícil De hecho Te la puedes pasar En unas horitas La verdad Es que es un complemento Bastante bueno Para la película Una película Que además Recuerdo Con cariño Como muy divertida Siendo Una película De Dreamworks Y Alejada De los estándares Pastelosos Del Disney De toda la vida Y sobre todo Con esos dos Protagonistas Que son Tan peculiares Y tan simpáticos Que son Tulio y Miguel Que representan Un poco El arquetipo De De los Pícaros Españoles Que luego Más tarde Veríamos En el siglo De oro La verdad Es que estos Dos personajes Daban muchísimo Juego Sobre todo Porque Dan pie A muchas situaciones Cómicas Y muy divertidas Y además Con unos diálogos Muy chispeantes Que tienen entre ellos Y bueno Y que además Están resaltados Por el magnífico Doblaje En español Que tiene Que tiene Este juego El esquema Del juego Pues Es el típico De las primeras Aventuras Gráficas En 3D Con personajes Que están Completamente Hechos En 3D Y puestos Sobre fondos Prerenderizados Pero la verdad Es que da Muy bien El pego Queda muy bien Los personajes Secundarios También están Hechos en 3D Y el conjunto Funciona muy bien De hecho Funciona tan bien Que este ordenador Se puede mover En ordenadores Con muy Pocos requisitos Y La verdad Es que Eso hace Que Los fondos Y los escenarios Cambien Con bastante Asiduidad Y eso Le da Le da vidilla Y es algo Que además Pide el juego Porque Basándose en la película Los personajes Pasan de una localización A otra Pues Bastante a menudo Como ya he dicho En ese sentido Pues bueno Como ya he dicho El juego Es el complemento Perfecto Para la película De DreamWorks Pues no solo Por su bajo Nivel de dificultad Sino porque Como juego Junto con película Es un pack Muy recomendable Para Para niños A partir de los Cinco O seis años El tener la película En paralelo Pues O haberla visto antes Ayuda muchísimo A desarrollar Las escenas del juego Y a saber Cuál es tu objetivo Y hacia dónde te diriges Y como ya digo Es muy Es ideal Para una aventura gráfica De iniciación Para que los más pequeños De la casa Comiencen En el tema De las aventuras gráficas A ver Como aventura gráfica Pues Tiene algunos Problemillas Sobre todo Y el que más veo Es el tema De los controles Para mí Que el hecho De que saliera A la vez En Playstation Y en PC Pues fue lo que Lastró Mayormente A la versión de PC Ya que en Playstation No hay ratón Y eso hizo Que los controles Se adaptaran En lugar de mover Los personajes Con ratón Pues Que se usara El control Tipo tanque Estos controles Tipo tanque Ya sabéis Que se pusieron Muy de moda En el inicio De las aventuras En 3D Pues Desde el Desde el Alone in the Dark O el Primer Los primeros Resident Evil O incluso El Monkey Island Que salió en 3D Y Consiste básicamente En que tú avanzas Hacia adelante Tu personaje Avanza siempre En la dirección En la que esté mirando Cuando pulsas La tecla arriba Y luego Giras izquierda y derecha Con las teclas de dirección Izquierda y derecha Pero si el personaje Está mirando Hacia ti Pues los controles Quedan invertidos Y eso lo cual Hace que al final Acabas dando Muchas S Y muchas vueltas Y no puedas ir A la primera Al sitio Al que quieres ir Realmente Y esa es la mayor Pega que le veo A esta aventura Que por lo demás Está muy bien Es entretenida Es facilita Es difícil Atascarse Y claro Bueno a ver Entiendo que es una aventura De encargo Yo creo que Al bueno de Cecil Pues no le salió Porque si Hacer Un Un videojuego ¿No? De esta película Seguramente fue El plan ¿No? De DreamWorks Para tener El videojuego oficial Venderlo a la vez Que la película Según se estrenaba En cines Y así tener Un poquito más De ingresos Pero bueno Eso se ha hecho Todo de la vida Y la verdad Es que este juego Yo creo que merece La pena Está Está muy bien De hecho También sé Que hubo Una aventura Pero esta vez De acción Que salió En alguna plataforma Portátil Tipo Game Boy Color O del estilo Resumiendo El juego Es una aventura Gráfica Muy sencillita Divertida Perfectamente doblada Con un humor Muy muy blanco Muy apta Para todos los públicos Con algunas variaciones Interesantes De mecánicas En las que cambias De personaje A veces Mueves a Tulio A veces a Miguel En muchos momentos Tienes que resolver Puzzles de ingenio Pero en algunas ocasiones Tienes que resolver Puzzles de De habilidad Pero muy poquita habilidad Muy sencillito Y Yo creo que deberíais Darle una oportunidad Es un juego No es difícil De encontrar Lo he visto por ahí En varias páginas De Abandonware Y foros de aventura En español Y además Podéis encontrar La versión Tal cual Del CD Con las voces Y textos En español No sé si este juego Realmente Se puede considerar Abandonware Para mí Que siendo del 2000 Ubisoft Todavía tiene los derechos Pero no creo que Nadie os diga nada Por bajarlo E instalarlo Además Funciona perfectamente En Windows 10 Lo cual es una sorpresa Y nada Si podéis Si queréis Pues echarle un tiento A esta recomendación Que os hago Y sobre todo Pensad en una sesión doble Donde Que es un buen plan Una sesión doble De película Más juego En el que Personalmente Creo que en familia Lo podéis llegar A pasar muy bien A ver Ver la peli Y jugar al juego Todo seguido Pues es una gran cantidad De horas de pantalla Pero eso ya Queda a disposición De los padres Y esto Ha sido todo Aquí os dejo Mis impresiones De este Oro y Gloria La ruta hacia el dorado Espero que Lo hayáis pasado muy bien Si habéis llegado Hasta aquí Como siempre Gracias Por seguirme Si no estáis suscritos Podéis suscribiros Y así os saltarán Y la campanita O esas cosas Que os saltan los avisos Cuando publico Un nuevo vídeo Y nos vemos En el siguiente vídeo Hasta luego